Muy buenos días señor coordinador José Luis Mendoza don bienvenido Rodríguez padre, bienvenido Rodríguez hijo, y nuestra queridísima doña Isabel, muy buenos días a ustedes, nuestro deseo de pronta recuperación y regreso a su casa, don Alvarito, y un abrazo especial a mi compañera Julieta Tejada. Señores, yo a veces me siento hasta mal cuando se me dan las cosas que yo como una pitoniza le digo que pueden ocurrir. Cuando iban a suspender, que fue el término utilizado por la Dirección General de Compra y Contrataciones, que en los efectos, fue revocar unilateralmente los contratos de compraventa de asfalto a al señor Sargen, bueno ustedes saben quién es Sargen Petroleum, es el señor Nabu, el señor de que por años ha dominado de manera casi en solitario, hegemónica, la venta de asfalto a obras públicas, a la OISOE, a todo el mundo, inclusive señores, al Ministerio de Turismo. Yo les dije que se tomaran el cuidado de hacerlo bien, yo vi todas las violaciones que decían que tenían los contratos, y ciertamente la tenían, ciertamente la tenían, y pero que se tomaran el cuidado de hacerlo, porque ya en los 36 años que he tenido en el Estado, he visto vez tras vez y bajo todas las administraciones lo mismo, se contrata de forma poco competitiva, poco transparente, poco cumplimiento de las leyes, es más, poco honesta si usted quiere, y después se revoca, mal revocado, y terminamos doblemente perjudicado, con la ejecución del contrato, y después con la sentencia en contra del Estado Dominicano. Bueno, pues ya el señor metió su arbitraje, se fue por, se fue por el CIADI, donde República Dominicana solamente ha ganado que yo conozca dos casos, y con humildad puedo decir que he participado ayudando al Estado Dominicano, y vamos, y posiblemente vamos a perder allí, pero es una pena, eso es lo de nunca acabar, yo no voy a perder mi tiempo con eso, porque eso me costó a mí muchos problemas, cuando nosotros estábamos asesorando de que no se hicieran esos contratos, y después ya, que se jodan, pero ustedes verán cuánto vamos a pagar por eso, y todo, y feliz los cuatro, feliz todo el mundo, feliz todo el mundo, lo que contrataron, lo que ejecutaron el contrato, los abogados que van a participar, ahí, eso es dinero, eso es lo que se logra, y lo que se hace, poniendo gente responsable de parte y parte en el Estado Dominicano, no voy a encojonarme más con eso, porque ya, yo no pertenezco al Estado, eso se perdió, esa vaina se perdió. Mira señores, ayer vi yo algo que me dio una pena, una pena, yo ver a Omar Leónel, en una foto donde se estaba pintando un local que era del PRM, para lograr, para ponerlo de la fuerza del pueblo, yo, esa imagen, me la cerró el alma, porque yo dije, Dios mío, y cuándo es que nosotros vamos a lograr la verdadera renovación de las malas prácticas política. Usted sabe cuánto habló el liderazgo político, nada más del tema del transfugismo, cuando nos estaban vendiendo la ley de partidos políticos, cuánta gente se puso de mojiganga en, para tratar de, y esa propuesta y la otra propuesta, para parir la ley de partidos políticos, hablando como uno de las, de los puntos más luminosos que iba por primera vez iba a regular el transfugismo, pero independientemente de la letra que es muerta, nosotros ver un joven como Omar Leónel, participar de ese acto, permitir que se, que se utilice su figura para eso, da pena, da pena, porque eso es una práctica aberrante, es una práctica que distorsiona la democracia, es una práctica antipartido, va a ser de las que más va a gatillar la pérdida de la hegemonía de los partidos políticos, va a ser el transfugismo, porque ahí se expresan otros males del sistema, la falta de movilidad, la falta de responsabilidad, la doble cara, la, la, las cúpulas cerradas de los partidos políticos, termina en el transfugismo, la desesperanza del militante partidario, termina en el ejercicio del transfugismo, eso es la forma más clara del fracaso del funcionamiento de los partidos políticos, y yo le quiero decir a ese joven, porque yo creo en él, yo creo en él, a Omar Leónel, que se lleve de su padre, su padre sabe no juntarse con los plomeros cuando están destapando la cañería, él se pone para otro lado, para eso hay gente, para, y él no sabe de eso, usted nunca ha visto a Leónel en las peores prácticas ponerse alante, no se presta para eso, él tiene y sabe que hay por detrás otra gente, y él deja que los plomeros hagan su trabajo, pero no se pone delante de la cañana y se mete a la vaina, al cieno, junto con los plomeros, no, usted no puede prestarse a eso, usted es la esperanza de una nueva política, usted no puede prestarse a eso, usted no puede permitir soltar sonrientes donde están desarrajando un local de un partido de políticos que por demás tampoco es de ese señor, o se supone que no es de ese señor, porque si lo paga ese señor también está mal, porque los locales de los partidos políticos están sujetos a muchísimas cosas, léanse la ley, pierdan su tiempo en esa vaina, y quitarle el color, para ponerle el de la fuerza del pueblo, que por demás, la apertura de un nuevo local, de la fuerza del pueblo, se supone que tiene todo un proceso, usted no puede ponerse ahí alante de eso, ponga su plomero, no búsquela ahí con todo, usted no necesita eso, usted pone su plomero ahí adelante, pero no se pone usted ahí, eso dio vergüenza, por eso es que yo le digo que renovación no es igualdad a juventud, no lo es, cada vez que me venden a todos esos jóvenes, no, mira, tenemos jóvenes, tenemos mujeres, eso es igual, ponen mujeres, mujeres sin compromiso con la equidad de género, sin ni siquiera orgullo de su condición de mujer, están poniendo una mujer ahí, y cuando viene a ver, representame el machismo que cualquier hombre, así mismo los jóvenes, si usted no va a adoptar nuevas prácticas, y se va peor a permitir poner adelante de las peores prácticas, usted está haciendo lo peor de lo nuevo, de verdad yo sentí en mi dolor, verlo, a ese muchacho, no, no, yo no lo esperaba de él, y le digo a él que se lleve de su papá, que se lleve de su papá, que su papá nunca reivindica, ni sabe, Emma, se hace el pendejo, de toda esa, yo, yo no, yo no estaba ahí, yo no sé de eso, ni siquiera, señor, usted va a encontrar una foto, hace un año, Emma, de hace un año, me atrevo a decir, tú no hay una foto pegado de Leónel Fernández con Félix Bautista, yo le pago, que usted me busque una foto, pegado de Leónel Fernández en un acto público, para que usted vea, que usted no la va a encontrar, ni de él, ni de otros, que son, o pudieran ser, tan cuestionables como Félix Bautista, con, oye, con, con justicia o no, pero que pudieran serlo, porque en, por abajo se le atribuyen las mismas cosas, y aún notando tan, tú sabes, que maíto, Leónel no se pone al lado de ellos, y son dirigentes grandes de su partido, grande, no lo hace, entonces tú te vas a poner en eso, Omar Leónel, tú puedes mucho más, es más, yo voy más lejos, muchos de los jóvenes que te, a lo que te ponen al lado, no tienen ni la formación, ni las capacidades que tú tienes, te lo digo yo, que es una vieja en esto, y tengo ojo de buen cubero, póngalo plomero, haga esa cosa, y no se tire a la mierda, que usted no lo necesita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!